En el marco de protección de la adolescencia e infancia segura del país, la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Policía, con coordinación con la Fiscalía, realizaron y materializaron a ocho órdenes de captura y dos aprehensiones de adolescentes, investigados por el delito de tráfico de sustancias y estupefacientes en el centro histórico de la capital caucana. Seis meses de investigación fueron suficientes para lograr establecer el modo superandi de los hoy capturados, quienes distribuían la sustancia estupefaciente tipo marihuana y cocaína en menores cantidades para ser dosificadas y distribuidas en sitios turísticos como el Pueblito Patojo y el Morro de Tulcán. De acuerdo con las autoridades, este importante operativo fue derivado de un largo trabajo investigativo en el que se dio prioridad a la protección de la población joven y adolescente que acude en los entornos educativos y sitios turísticos de Popayán. En el operativo policial también participaron unidades adscritas al Grupo de Turismo y seccional Investigación Sijín con el Grupo COES. A través de seis diligencias de registro y allanamiento en las comunas 3, 4, 6, 8 y sector rural de Popayán lograron la captura de los sindicados, cuyas edades oxidan entre los 16 y 39 años. En lo corrido del año se han capturado 206 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Asimismo se han incautado 676 kilogramos de alucinógenos entre marihuana, base de cocaína y coca. La Policía Nacional de Colombia a través de nuestra seccional de protección y a través de un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación logra un resultado operativo importante. Se capturan 8 personas y se aprenden a dos menores de edad que venían realizando venta, consumo y distribución de estupefacientes en algunas partes de la ciudad. Cabe resaltar que un trabajo investigativo de seis meses que llevó con este gran resultado operacional tenemos que hacer énfasis en que se estaba afectando a los menores, se estaban instrumentalizando menores de edad y a su vez en el sector donde estaban delinquiendo es patrimonio histórico que es un hecho que hay que resaltar. Algunos estaban siendo sometidos, digámoslo así, a vender y a comercializar estos estupefacientes.